Este juego es como una ratonera. Tras solo cuatro movimientos hay más de 300.000 millones de opciones que considerar. Puede acabar llevándote al límite. ¿Quién le ha enseñado a mover así? Aprendido solo. Si le quito las piezas, sigue jugando en su cabeza día y noche. Puedo decirles que tiene un gran potencial. El provincio norteamericano del ajedrez, Bobby Fischer, se ha convertido en el gran maestro más joven de la historia de este juego. ¿Cuál es tu próximo objetivo? Quiero jugar contra los rusos. Son los mejores del mundo y pienso ganarles. La Fischer-manía ha empezado a arrasar el país. Mi siguiente invitado es Bobby Fischer. Bobby. ¿Eres patriota? Hay gente de las altas esferas a los que les interesa mucho cualquier clase de confrontación con los rusos. La política no me interesa. Usted es el único americano capaz de plantarles cara. Bobby Fischer por fin va camino de Islandia para enfrentarse a Boris Spassky. Es la versión para ajedrez de un combate de pesos pesados a 15 asaltos. Estamos en guerra. Es una guerra de sensibilidades. Un pobre chico de Brooklyn contra todo el imperio soviético. No te veo bien, Robert James. No paran de joderme, los rusos y los judíos. Somos judíos. Bobby es judío. ¿Qué le decís cuando suelta estas chorradas? La gente cree que hay muchas opciones, pero al final no tienes a dónde ir. ¡Bobby! Podría derrumbarse. ¿Bobby? No se derrumbará. Creo que explotará.